hola hola este es tu canal de muñecas si te gustan las muñecas suscríbete y si no pues quítalo porque te aburrirás hoy voy a hablar de esta jdol que las jdol como os he dicho ya no existen me da mucha pena que no existan las compré en japón hace muchos años pero bueno ya no las hacen pero miren qué bonitas eran es que de verdad porque las han dejado de hacer además las hacían por países por temáticas esta en concreto es picasso se nota por la ropa quien conoce a picasso pues es muy picasso la han hecho como inspirada de los cuadros incluso el peinado se lo han hecho así un poco estrambótico y a mí me encanta es que me encanta estas muñecas desaparecieron no sé por qué las dejaron de hacer pero como yo la tengo aún y tengo varias pues la quería enseñar porque es que me encanta comparada con las que se consiguen ahora en japón de este tamaño que son las aso que os enseñé el otro día hay una gran diferencia que es que el material la jdol son plástico plástico además se rompen las manos se rompen con una facilidad tremenda todo es plástico pero además un plástico muy malo sin embargo la razón son una especie de resina no sé exactamente pero son como duros o como goma y pesa sin embargo esta no pesa nada y lo he dicho tengo varias rotas porque es que se les rompen las manos muy fácil y bueno si ahora vais a japón pues conseguir esto con facilidad está en aquí ahora por ejemplo y en otros sitios pero bueno es donde está la tienda da son y estaba conseguir aquí ahora pero hace muchos 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 años atrás y ya no existe y antes ésta no existía está así y había muchísimas y eran buenísimas lo único que sí es cierto que el material no desconozco porque las quitaron no sé si es que no se vendían pero a mí me parecían bueno me da mucha pena pero todas tenían esta cara la diferencia es que las maquillaban y las vestían diferente según la temática ya os he hecho otros vídeos de ellas están por ahí por mi canal hay un vídeo en concreto que si no recuerdo mal hablo de las de la j2 solamente y creo que os las enseño todas lo que sí es cierto que no una por una creo que os enseñé a mi preferida que era la de camden en londres y esta es otra de mis preferidas y la verdad es que nunca le he quitado la ropa no sé qué lleva debajo una especie de de no sé una camisa estampada con otro trapo estampado bueno está como la saqué de la caja porque la verdad es que no nunca le quito nada así a esta incluso el peinado se lo he dejado tal y como lo tenía bueno pues aprovecho para deciros que algunos me habéis preguntado que por qué no salgo en los vídeos pues cuando tenga muchos suscriptores miles de millones bueno por ejemplo cinco mil no estaría mal no tengo nada no tengo ni mil lo hago por hobby en realidad ni soy youtuber ni soy nada soy lo hago porque me gustan las muñecas pero si tuviera muchos suscriptores saldría claro saldría yo y me veréis me veríais mi cara pero mientras no tenga mucha gente pues prefiero hacerlo así porque realmente yo lo que quiero que veáis a mis muñecas no a mí pero lo dicho si algún día me hago un canal más potente con más seguidores y esto pues ya ya saldría así que nada chicos espero que os gusten mis muñecas si no habéis visto antes echad un vistazo a mi canal porque tengo un montón de vídeos de diferentes muñecas y en comentarios decidme si preferís que haga vídeos de de bj doll de bj doll de bj doll de tóner de puli de cuáles os gustan más que os haga vídeos porque tengo muchísimos tipos y a lo mejor nos interesan más las bj doll los interesan más otras lo que sea así que nada besitos y hasta otro vídeo bye ¡Gracias!